un poco el trabajo, pero va a ser que con esta chica, tus amigas todos se los vas a poner por filito, que no tengan trabajo en el plato. Que si no saben manejar los cubiertos, no importa. Exacto, lo encuentran igualmente. Bien, pues esto vamos a hacer así, vuelta y ahora, ahí va, ahí va. Y ya 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 va.